Corazón que me tienes loco, corazón, corazón que loco Vuelve negrito ingrato porque tu cuerpo me está llamando Vuelve negrito ingrato porque tu cuerpo me está llamando Corazón que me tienes loco, corazón, corazón que loco Sé que sé tanto y no sé por qué, y desde cuándo ya no lo sé Para la búsqueda permanente ya te encontré Sé que sé tanto y no sé por qué, y desde cuándo ya no lo sé Para la búsqueda permanente ya te encontré Vuelve, vuelve, vuelve Grita el viento en la prendera Vuelve, vuelve, vuelve Grita el eco de mi tierra Vuelve, vuelve, vuelve Grita el viento en la prendera Vuelve, vuelve, vuelve Grita el eco de mi tierra Eco de canto de puna y los aguaceros de mi corazón Eco de canto de puna y los aguaceros de mi corazón Volverás, volverás con tu labio de capulí Para encontrarle a la vida porque tu cuerpo me está llamando Para encontrarle a la vida porque tu cuerpo me está llamando Corazón que me tienes loco, corazón, corazón que loco Vuelve, negrito en grato porque tu cuerpo me está llamando Vuelve, negrito en grato porque tu cuerpo me está llamando Vuelve, negrito en grato porque tu cuerpo me está llamando Vuelve, vuelve, vuelve Grita el eco de mi tierra Vuelve, vuelve, vuelve Grita el viento en la prendera Vuelve, vuelve, vuelve Grita el eco de mi tierra Eco de canto de puna y los aguaceros de mi corazón Eco de canto de puna y los aguaceros de mi corazón Volverás, volverás con tus labios de capulí Para encontrarle a la vida porque tu cuerpo me está llamando Para encontrarle a la vida porque tu cuerpo me está llamando Corazón que me tienes loco, corazón, corazón de loco Vuelve negrito en grato porque tu cuerpo me está llamando Vuelve negrito en grato porque tu cuerpo me está llamando Vuelve negrito en grato porque tu cuerpo Me estás llamando